Creo que tú Ya tienes otro cariño Porque te muestras diferente conmigo Quiero que seas franca y me digas la verdad No quiero perder el tiempo para no amarte jamás Quiero que seas franca y me digas la verdad No quiero perder el tiempo para no amarte jamás Yo antes te besaba y bien que te dejabas Porque si sentías el verdadero amor Hoy te quiero abrazar, tú no te dejas tocar Y no me respondes nada como voy a adivinar Di que ya no me quieres para no pensar en ti mujer Di que ya no me quieres para no pensar en ti mujer Música Yo antes te besaba y bien que te dejabas Porque si sentías el verdadero amor Hoy te quiero abrazar, tú no te dejas tocar Y no me respondes nada como voy a adivinar Di que ya no me quieres para no pensar en ti mujer Di que ya no me quieres para no pensar en ti mujer Di que ya no me quieres para no pensar en ti mujer Di que ya no me quieres para no pensar en ti mujer Di que ya no me quieres para no pensar en ti mujer